Los mototrabajadores del municipio industrial de Yumbo afirman que el alcalde de este municipio los desconoce como agrupación sindical y no los escucha, cuando lo que ellos buscan es una conciliación para ganar su sustento y beneficiar a los usuarios del servicio de transporte. ¿Cuál es la problemática? El alcalde despide un decreto el 11 de noviembre de 2012, decreto 076, el cual prohíbe el parrillero hombre y la circulación de motos desde las cero horas. El decreto inconstitucional este y el cual presenta una falsa motivación. ¿Por qué? Porque aquí en Yumbo no ha habido perturbación del orden público hasta la fecha. Incorporaron la policía de tránsito y transportes en el municipio de Yumbo para que operara. De acuerdo a la ley, la policía de carreteras debe actuar en las carreteras del país y no al interior de los municipios. Sin embargo, en Yumbo operan simultáneamente el tránsito y la policía de carreteras. El líder comunitario denuncia que esto ha generado el aumento de multas y de la corrupción. Los policías de tránsito y transporte no pueden operar en la jurisdicción del municipio de Yumbo porque carecen de jurisdicción y capacidad legal. En este momento han operado durante más de un año de manera ilegal. Han facturado, calculamos, más de 1.500 millones en grúas, comparendos, multas de manera ilegal a la comunidad. En el mes de marzo vamos a cumplir un año de habernos conformado como sindicato en el Ministerio de Trabajo de Cali con Personería Jurídica 017. Desde ese tiempo estoy gestionando con el señor alcalde, le he enviado documentos no solamente al señor alcalde, sino a la Personería, a la Procuraduría, a Tránsito, a Paz y Confidencia, a todas las dependencias de la alcaldía para que nos dejen trabajar. La representante de los mototrabajadores es clara al afirmar lo que como agremiación ofrecen al municipio. Zumpol es un grupo en el cual estamos agremiados 60 mototrabajadores, mal llamados motorratones. Zumpol, los trabajadores tenemos documentos al día, tenemos seguro, tecnomecánico, todos los documentos en el momento y nos identificamos con estos chalecos. El chaleco tiene un número. Yo a la ciudadanía le he dicho más de una vez, no estoy demilitando al resto de mis compañeros que no están agremiados. Pero entonces es mejor un grupo organizado le decirle al señor alcalde. Pero llevo un año en esta lucha y el señor alcalde me lo ha querido recibir para yo presentarle mi proyecto de trabajo. Zumpol tiene presencia en 19 departamentos del país. En este momento hay dos experiencias efectivas que le están prestando un servicio a la comunidad y trabajando de la mano con la alcaldía. Esto ocurre en Florencia Caquetá y en Popayán, entre otros municipios. La problemática que tenemos en este momento en Jumbo es la persecución de la policía de tránsito y de los señores guardas de tránsito. Hace 15 días nos manifestamos en este mismo parque, aquí en la plaza obieta de la alcaldía del parque Vila Alcázar, 110 motos, nos acomodamos acá frente a la alcaldía. La respuesta del señor alcalde fue con más operativos, nos intensificaron los operativos y en este momento los compañeros no están todos porque les dijeron que si ellos volvían aquí al parque a hacer protesta, los perjudicados eran ellos. Los líderes comunitarios denuncian corrupción. Aquí montaron un negocio en la ilegalidad, este es el atraco más grande que le han hecho a la comunidad de Jumbo y el alcalde no le da la cara. Mire, el secretario de tránsito, hoy en este momento, lo estamos denunciando ante la procuraduría por una celebración indebida de contratos, donde él mismo crea la necesidad de contratar a una grúa como secretario de tránsito y 19 días después, como alcalde encargado, firma el mismo contrato que él mismo realizó 19 días atrás. O sea, el tema de corrupción aquí en Jumbo es tenaz, es el tema del motociclismo, es un tema preocupante, el atropello por parte de la autoridad, choques eléctricos, sacando armas a la comunidad. Este proceso es un call, ya se ha visto manchada por amenazas, así lo afirma el líder comunitario. Sí, hasta ahora hay amenazas donde nos llegan por anónimos, gente que se nos arrima y nos dicen vea, Colmenares, deje esas cosas quietas, deje el tránsito quieto, eso no le compete o le puede pasar algo a su familia. El tema es muy complicado, ya hemos instaurado también unas denuncias en la personería, en la fiscalía. CNC Noticias intentó hablar con el alcalde de Jumbo, Fernando Murgueitio, pero según nos informaron, no estaba y el alcalde encargado se encontraba en una reunión y no podía atendernos. Tenemos unas declaraciones de los motocrabajadores que quieren hablar con el alcalde, hay unas denuncias, pero me dicen que el alcalde no los atiende, entonces pues como uno tiene que ser muy imparcial, entonces ellos dan unas declaraciones, pero también es bueno que la alcaldía dé su declaración, entonces por eso estoy aquí para ver la oportunidad que el alcalde se pronuncie respecto al tema, entonces para ver si nos pueden decir. En ese momento el alcalde no se lo puede, tengo un alcalde encargado, Sí, déjame, yo hablo con él y ya miramos a ver qué podemos hacer. Hasta hoy no hemos recibido respuesta por parte de la alcaldía, y al buscar al secretario de tránsito del municipio, Wilson Donéis, se negó a una entrevista aduciendo que había que pedirle autorización para dar declaraciones sobre este tema, y expresó que atendía a esta periodista en privado y sin cámara. ¿Habrá algo que esconder? Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto, María Clara Gilardo, estoy en esa noticia. Para grabarme me tienes que pedir autorización.